... Es momento de entrevista en BTV Noticias y como les decía Miguel hace instantes ya recibimos al presidente del CODICEN el doctor, la voz doctor en Derecho el abogado Robert Silva bienvenido, que tal, un gusto que esté con nosotros nuevamente aquí en los estudios presencialmente ahora. Bueno, muchas gracias gracias por la invitación, un gusto estar acá Silva, no quiero abandonar el tema que tratamos en el primer bloque de este informativo respecto al tema de la violación grupal, pero llevándolo a su ejida, que tiene que ver con la educación sexual ¿Nos falta más sobre esto, la enseñanza pública, la enseñanza general aquí en nuestro país? Yo creo que nosotros son temáticas de suma importancia que tenemos que abordarlas el país tiene una rica tradición allá por el primer gobierno democrático en 1985 86 luego con un fuerte impulso a partir de los 90 se trabajó fuertemente en el tema formando docentes, estableciendo materiales y en los últimos tiempos también hubo un programa de educación sexual y nosotros tenemos en nuestra línea estratégica de trabajo, una línea transversal dentro de derechos humanos, abordar esta temática. Creo que nosotros tenemos que estamos trabajando, se ha hecho, se han habido avances, han habido estudios y creo que nosotros tenemos que articular y trabajar fuertemente en diálogo con las familias sí, en diálogo con las familias atender la situación en los distintos niveles educativos están en el programa de educación primaria UTU tiene un taller está dentro del currículum el tema de la sexualidad y secundaria tiene referentes de educación para la sexualidad que en forma itinerante están en centros educativos lo estuvimos hablando el otro día en el CODICEN que es bueno poner sobre la mesa este tema ver cómo se está desarrollando y Máxime en las actuales circunstancias en las que estamos en una transformación curricular creo que este es un tema sin duda ineludible para la educación ya estamos en febrero el cambio de tema son muchas las informaciones que queremos recibir de usted se acerca el año lectivo cómo se está trabajando respecto al acondicionamiento de edilicio la preparación de los locales cómo se viene el 2022 en ese sentido bueno nosotros aprobamos fines del año pasado un plan de infraestructura que tiene un fuerte componente en lo que hace a la recuperación de edificios en particular aprobamos cientos de metros de impermeabilización de azoteas cambios de aberturas atención de humedades revoques estado general de centros educativos fuerte componente también en lo que tiene que ver en la última sesión en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los predios adecuación de los mismos para el inicio del año escolar estamos trabajando virando un poco o no nosotros creemos que era necesario era un debe de la administración de la educación tener un plan nacional de mantenimiento que atendiera la situación de muchas dificultades que tienen en el entorno de 2.800 centros educativos como tenemos en todo el país y lo hemos hecho tenemos un presupuesto de 2.800 aproximadamente millones de pesos por año para atender la infraestructura estamos haciendo sustituciones estamos bueno eventualmente con alguna inauguración que vamos a proyectar a futuro pero reitero no para este 2022 para este 2022 tenemos inauguraciones que vienen de obras que se venían desarrollando que nosotros las estamos culminando terminando pero hay un fuerte componente de atención de los problemas edilicios de mantenimiento de los establecimientos educativos en diálogo incluso con las comisiones descentralizadas del interior del país y de Montevideo que nos parece que tienen que tener una voz importante en todo esto en los últimos días se dio a conocer el nuevo protocolo COVID de cara al inicio de las clases le vamos a pedir rápidamente un breve repaso de cómo será este protocolo nuevo en el marco de preservar la presencialidad que quedó un poco perdida entre la virtualidad y la presencialidad en el marco de la emergencia sanitaria a ver para nosotros la presencialidad es fundamental trabajamos por ella en 2020 2021 somos la excepción en América tenemos que sentirnos muy orgullosos porque esto no es solo un tema de gobierno es un tema de compromiso de madres de padres de estudiantes de docentes de funcionarios que logramos lo que logramos este año tenemos un avance para favorecer esa presencialidad bajo la premisa de que no podemos discriminar a los niños como nunca lo hicimos cuando nosotros vacunamos en secundaria y uto el año pasado no hubo ninguna discriminación y este año tampoco la va a haber en educación primaria sin saber que tenemos precauciones que tomar el distanciamiento mayor posible la ventilación el uso de tapabocas y un cambio sanitario asesorado por el Ministerio de Salud Pública que refiere a que en un espacio cerrado que se considera un aula si hay un caso ya sea un menor o un mayor no implica la cuarentena y tampoco la realización de hisopados para los que están en esa comunidad cerrada que es el aula la vacunación lo permite además la vacunación sí nosotros a ver tuvimos una gran es un diferencial en el mundo yo lo digo porque estoy en contacto con otros países lo que hizo el Uruguay de 149 países solo 17 priorizaron en la primera línea de vacunación salud y educación ahí tuvimos nosotros luego de los primeros vacunar a los menores de 18 y ahora de los primeros vacunar a los niños eso es un diferencial además del cuidado del cumplimiento de protocolos que hubo que nos ha ayudado y yo estoy muy confiado que vamos a empezar muy bien el 2022 con el esfuerzo de todos los involucrados hay maestros y maestras suficientes para comenzar el año lectivo pese al tema sanitario que obviamente también se contagia a los docentes sin duda y no lo vamos a saber hasta que no comiencen los cursos sí sí nosotros tenemos ahí una cuestión bien importante que es los llamados que se han realizado los listados correspondientes para atender las vicisitudes que se puedan generar también tenemos un fuerte componente tecnológico que nos permite para el caso de no tener presencialidad bueno poder atender desde la virtualidad se está trabajando fuertemente las inspecciones departamentales de primaria los inspectores de secundaria y utu los equipos de dirección cuando secundaria y utu ya está reintegrada los centros ya abrieron entonces por lo tanto estamos con tutorías estamos con acompañamiento de estudiantes preparando los exámenes estamos trabajando bien con la situación propia de pandemia que nos toca vivir y como viene en este sentido la elección de horas docente bueno viene muy bien yo tengo que hacer un reconocimiento expreso a la dirección general de educación secundaria la dirección general de educación secundaria tuvo un mecanismo innovador en situación de pandemia pero además para darles mejores condiciones a los docentes mejores condiciones en cuanto a la elección de horas y tuvimos una ondanada de críticas y de augurios de catástrofe nacional ustedes habrán escuchado a dirigentes de los sindicatos de secundaria de unos y de otros sostener que iba a ser prácticamente imposible comenzar el año pues señores con elección virtual hoy secundaria llega al 82% de las horas dadas y en departamentos como Salto 96 venimos muy bien con el esfuerzo de los funcionarios de los trabajadores de secundaria que nos permitió tener eso que llegó para quedarse creo que de ahora en más tenemos que seguir avanzando en esa línea y UTU que tuvimos hay un inconveniente con el gremio perdón que lo interrumpa porque hablaban de recorte de horas de cursos que ya no iban a estar quedó superado eso nosotros tenemos la mejor disposición me consta que el director general de UTU la dirección general de UTU trabaja mucho en diálogo hay actas de bipartita en diciembre con el sindicato se acordó pasar la elección para ahora enero-febrero estamos con la elección y hubo un intento de impedir que los docentes pudieran elegir y bueno la dirección general de UTU en marco de sus competencias tomó la decisión de que la elección había que hacerla se hizo y ustedes vieron lo lamentable ahí eran los pocos docentes que insultaban a otros docentes porque legítimamente iban por el camino a elegir sus horas lo que le correspondía o sea que fue un episodio lamentable que nosotros condenamos ratificando nuestra voluntad de diálogo de procurar siempre acuerdos y lo otro que tú dices que es respecto a los cierres de grupos yo quiero decir que nosotros estamos poniendo en orden una cantidad de cuestiones en la casa en la casa de la educación nosotros somos conscientes que tenemos recursos porque tú y los televidentes nos los dan cuando pagan los impuestos tenemos 1800 millones de dólares por año que tenemos que administrar muy bien y parte de esa administración es la creación de grupos que se necesiten hay un principio general que esta administración de la educación tiene y lo reivindico y lo digo si hay estudiantes si hay alumnos hay grupos si no hay no va a haber grupos si hay en un mismo turno 20 o 25 estudiantes para un grado va a haber un grupo y después ese otro grupo irá a otro lado y los docentes tendrán que moverse de centro a demanda claro porque esa es la realidad si yo pongo grupos donde no se necesitan seguramente la colcha chica retaseo en otro lugar entonces acá hay que optimizar el uso de los recursos públicos de cambio de tema hay un préstamo del BID de 40 millones de dólares me corrige si no estoy bien informada ¿cómo se va a redistribuir? ¿a qué áreas? ¿cuáles son las prioridades? bueno nosotros hemos continuado con una línea muy importante que la educación pública tiene que es el trabajo coordinado con el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco Mundial se aprobó un préstamo con el Banco Interamericano otro con el Banco Mundial de 40 millones para continuar trabajando en la extensión del tiempo pedagógico más horas de clase en contextos de alta vulnerabilidad como es lo que nosotros entendemos que ahí tenemos que priorizar también el tránsito entre la educación primaria y la educación media UTU secundaria la formación y el desarrollo profesional de los docentes en particular de los equipos directivos y también la construcción y adecuación de centros en líneas generales por ahí vamos tanto con el Banco Interamericano que es para secundaria UTU y formación docente como con el Banco Mundial que es para educación inicial y primaria y algún relacionamiento en educación media creo que son buenas cosas que el país sigue teniendo las posibilidades de encontrar recursos que se suman a los recursos presupuestales que tenemos y que por esa línea es importante seguir transitando aquella propuesta electoral que hacía Ernesto Talvi en campaña de 100 liceos ¿es posible? ¿se está trabajando en eso? cuando integramos ese equipo tú sabes que yo tengo una visión política pero integré ese equipo y propusimos siempre dijimos los 136 liceos no van a ser en un periodo de gobierno nosotros estamos trabajando claramente porque eso se haga y ya es una realidad nosotros ya tenemos 12 centros María Espínola que tienen vinculación con esa propuesta y se han sumado otras cosas porque vinieron propuestas de otros colectivos tomamos ejemplos de lo que sucede en liceos de tiempo completo en liceos de tiempo extendido en otras ofertas educativas y tenemos 12 y le sumamos para este año 2022 19 más o sea que me parece que es muy importante saber que vamos avanzando a paso firme y que tenemos esos centros educativos en contextos con problemas sociales con indicadores sociales preocupantes con indicadores educativos preocupantes en donde hemos extendido el tiempo educativo en utus y liceos en donde estamos dando 3 alimentaciones diarias 3 comidas donde estamos poniendo mucha tecnología nuevas figuras educativas que coordinan que articulen para que las asignaturas no anden todas separadas que haya un proyecto de centro el trabajo a través de proyectos en fin un conjunto de estrategias que creo que van a impactar en nuestro propósito estamos seguros van a impactar en la matriz de un sistema de educación media secundario en particular que viene de hace muchísimas décadas atrás que no atiende que no motiva a los jóvenes y que necesita ayornarse para darles herramientas de inserción social Robert Silva presidente del Codicen muchas gracias por esta visita a la edición central de BTV Noticias un gusto estar acá gracias a ustedes el gusto es nuestro a la edición central